es un ex árbitro profesional hasta hace dos meses, era bienvenido señor director a Julio Díaz con su sección, Julito Díaz ahí está nuestro gamer nuestro pibe especialista en los esports, que se tuvo que cambiar de locación en la casa así que, pegándole ahí a la pieza del niño Julito Díaz, un gran abrazo amigo gracias por estar acá, y linda sección que tenemos, pero tenemos cosas buenas y tenemos cosas malas también, ¿no? Así es pues Marcelo, ¿cómo está? Un gusto y para José Tomás también, un gusto Julio, bienvenido, abrazo Julito. Muchas gracias, muchas gracias Bueno, empecemos rápidamente con este partido de Colo-Colo, Julio que obviamente es el que más llamó la atención por la situación que vivió Fernando Béjar, cuéntanos un poquito la jugada y qué te parece a ti lo del VAR y lo del árbitro principal. Bueno, toda la gente ya vio esta jugada han tenido sus comentarios muchos acertados son pocos los que han han dicho que es una jugada no polémica ni con nada pero es una situación que el jugador de Palestino sube más su brazo más de lo normal e impacta en el rostro al jugador Costa podemos ver una imagen ahí podemos ver ahí el jugador de número 17 Suárez con su brazo estirado da un golpe de un codo en la cara en el rostro al jugador Costa para mí penal y algo que no vio Fernando hay otra imagen ahí podemos ver la secuencia de imágenes que el codo mira ya como va bajando y acá ya la había pegado Julio exacto son varias secuencias después del golpe exacto Julio yo tengo dos consultas para ti si hubiese llegado primero a la pelota y después lo pasa a llevar pasa, ¿cierto? si cabecea primero y después el codo a mí esa es la sensación que me queda que primero lo golpe después le da la pelota y lo otro que te quería hacer es para ti fueron adecuadas las imágenes que le mostraron en el bar porque yo me quedé mirando y dije le mostraron la misma siempre si el director me puede retroceder mira dame un segundo si el director puede retroceder la imagen anterior una que sale si en la siguiente ahí mira si detiene cerca del jugador de Palestino no la anterior por favor cerca del jugador de Palestino está Fernando Béjar se ve las piernas de Fernando y no ve el golpe del jugador porque lo tapa un jugador de Palestino claro al izquierdo por eso él se va se va de la jugada porque siente que es un salto como cualquiera de los jugadores y por eso se va a raíz de esto la NFP contrató esto del VAR y tenemos esa posibilidad de poder repetir esta situación revertir situaciones que son difíciles y lamentablemente lo primero que tenía el VAR tuvo mucho tiempo mira si toma el tiempo desde esta jugada de esta acción hasta que Fernando se instala para sancionar el tiro libre a favor de Palestino deban haber pasado 3-4 minutos es fácil y una jugada que y en 4 minutos el VAR no le entregó una jugada una buena jugada mira en todas las imágenes que te estoy dando hay un golpe a mansalva se podría decir del jugador Suárez al jugador Costa en ninguna que te he mostrado no sale no y se demora 3-4 minutos siendo que por ejemplo en la transmisión oficial a los 10 segundos 15 segundos 20 segundos ya estaban mostrando las imágenes con los comentaristas desde creo que el Baza estaba y el Baza está diciendo penal y el Nacho y penal y listo y pasaron 2-3 minutos de Costa caído de los reclamos es más si vas a ver la jugada al tiro te evita más reclamos te evita los gritos te evita las puteadas te evita todas esas cosas yo creo que el Baza trató de mejorar las imágenes buscar todas las imágenes que te dieran ese golpe para que no lo interpretara como una jugada de fútbol que haya pero Julio le dieron la del offside le mostraron la más lejos la primera que mostraron es la más lejos la del offside fue una cámara errada le repitieron mira esta detrás del arco esta detrás del arco la primera y después y Fernando debería haber solicitado cámara lenta cámara un poco más rápida porque también tengo que ver si realmente él le impacta no le impacta punto de contacto pero tiene un tiempo prudente tuviste un tiempo prudente para poder ver una imagen correcta y una decisión mejor o sea no tuviste treinta segundos como lo que le pasó a Gustavo la semana pasada en Viña viendo la jugada de Barroso que él al tiro dijo ah no 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 la cambio es roja pero no se dio el tiempo aquí tuviste el tiempo tú expulsaste un técnico hubo más reclamos de los jugadores y ahí viniste a ver la imagen como en tres minutos no te pudieron tener tres imágenes buenas porque igual te distorsiona cuando tú enfrentas a la cámara y ves una jugada que a ti no te va a satisfacer te vaya a quedar con lo que tuviste que no viste nada o viste un salto a la ligera error grosero por parte de Fernando Béjar para mí también error del VAR a lo que el mismo Jorge Osorio hoy día sacó un video que no sé para mí poco aporta y dice debemos mejorar en términos de entregar imágenes más aclaratorias al árbitro en el momento en que está en la zona de revisión menos mal se dieron cuenta un año y medio después de que está el VAR que tienen que entregar las mejores cámaras porque en ese partido deben haber tenido unas doce cámaras y le mostraron tres y una fue muy buena la que estaba al borde de la cancha esa es muy buena la primera que le muestra es la de los side o sea por eso cuando tú vayas a ver y tú como árbitro le dices al VAR no veo nada o veo un salto normal entre jugadores y te muestran una cámara que está a lo lejos una jugada que no te permite ver esta falta claro vaya a seguir con lo que estás viendo tú eso pasó justamente eso pasó de hecho cuando la cámara de TNT enfoca hacia el VAR hacia el VAR con la imagen que nosotros podíamos ver la imagen que le mostraron era una imagen muy lejana muy lejana y él decía y él mismo decía es una jugada típica de fútbol claro pero es una imagen buena si hubiese llegado la primera imagen al tiro con la que estamos viendo en este momento la perspectiva de él hubiese sido otra y ahí que procede error del árbitro o error del VAR yo no voy a defender a Béjar pero creo que no le dan las mejores imágenes para decidir en el corto plazo sí eso sí es un error de la cabina primero un error de cabina de no entregarle o sea no solicitar las mejores imágenes para poder ver esto porque ellos se la tienen que pedir al al RO que es el asistente de operaciones que está ahí para que él le devuelva la imagen y todo eso le tiene que pedir las mejores imágenes si él no se las da bueno tenemos la imagen en la pantalla del partido también la podemos pedir sí bueno no no y estando estando en el RRA que es el monitor puta podí estar media hora si querís viéndolas pero míralas todas pero el punto esto es Julio y esto también aclararlo porque hoy día lo leí en mucha gente en Twitter incluso algún colega mío también se lo leí de que el árbitro no quería ir a ver al VAR la imagen eso no existe no 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 existe si el si el VAR no te llama el árbitro no va a ir no es que el árbitro diga no no lo quiero ir a ver si el VAR te llama Julio tú vas hay situaciones porque es algo que tú no viste es algo inesperado para ti como puede haber sido la plancha del jugador de Antofagasta el de la U que le muestra amarilla yo no vi lo que me estás hablando tú como VAR entonces por favor hazme ir a ver esa jugada para poder revertir esto pero un árbitro no puede decirle que no al VAR para ir a ver una jugada eso es lo que voy que mucha gente piensa que sí como que el VAR te llama oye mira ven a ver esta jugada y el árbitro dice que no eso no existe eso no puede pasar porque eso además queda registrado queda guardado queda grabado queda grabado es muy polémico y una deficiencia pero Marcelo para terminar este también es un mal trabajo en equipo ojo porque hay una imagen hay una imagen que lamentablemente no se la envía al director que está el cuarto árbitro dentro del campo de juego frenando los equipos al equipo de Palestino y más atrás está Costa está Valencia están como medio metro de la RRA creo que vimos esas fotos hace algunos minutitos y eso tampoco eso tampoco se puede el cuarto árbitro tiene que estar tratar de que todos los jugadores estén dentro del campo de juego bueno Costa era el único que no podía porque salió por la parte médica pero hacerlo a un lado hacerlo porque eso gatilla a más reclamos y más desajuste en el partido si ya es una jugada difícil evitemos todo eso calmémoslo un poco como árbitro veamos que él la vea bien el asistente tendrá que acercarse muchachos por favor más allá de lo permitido y todo eso está en la regla que tienes que amonestarlo y amonestó solamente por los reclamos ok jugada penal clarísimo esto es imprudente o estemerario era amarilla o no está en la cuerda floja Marcelo porque expulsamos a la semana pasada Cuevas por un codazo casi parecido pero Cuevas yo creo que hay una diferencia Cuevas lo empieza a medir lo mide da lo mismo si lo miras José Tomás da lo mismo si lo mira o no lo miras pero entra dentro el criterio creo yo aquí no hay criterio el jugador va con un codo más allá de lo permitido no es que él vaya a saltar a tratar de ganarle el balón a Costa Costa venía mucho más abajo y él para mí con el penal ha estado acertado penal y amarilla también penal y anaranjada pues se lo puedo dar entre medio pero penal y amarilla sí 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 pero roja penal y roja no es mucho castigo nos pregunta acá muchos dicen que el penal es el mejor castigo sí Manuel Durán con un aporte y se influye el salto en diagonal en Costa hacia Suárez no cambian nada Costa fue a cabezar la pelota no llegó pero Costa no llegaba al cabezazo no llegaba al balón tampoco ok ya esta está esta está listo esta era penal sí o sí la única duda si amarillo no pero bueno esta era penal lo dice Julio Díaz un ex árbitro FIFA continuamos ¿qué otras polémicas quieres destacar el día de hoy Julio? tengo la jugada del penal a favor de Curicó ok con Guachipato exacto algunos amigos dicen que no otros dicen que sí pero para mí hay un leve toque el jugador gasolo de Guachipato lo malo que él se da vuelta y en el envión del pie toca el el pie de apoyo el jugador el pie de apoyo derecho ojo no es el pie de apoyo que va no es el pie que va enganchando ahí está la imagen injusto que el jugador toca el pie de apoyo no es el de engancho el derecho mira mira ahí está la foto pero ya viene caído ahí no viene caído viene enganchando hacia su pie y eso es lo que ve José Cabero que hay otra foto que está muy cerca muy muy cerca sin taparlo a nadie y ahí ya está está en el piso el jugador de de Curicó y el VAR le ratifica para el VAR cree que no es una situación de penal él lo va a ver le dice ya va muéstramela como estábamos comentando anteriormente mira mira Cabero está a cuánto 4 metros ve lo mismo y va al VAR y ve lo mismo que él está diciendo hay una jugada de contacto lo bota en su pie de apoyo hoy con el penal no está polémica para mí es una jugada de penal penal a favor de es que si vamos a leer es que ninguna imagen me deja claro si ese es el tema mira la foto esto es una foto esto es una foto tú sabes más que nadie que nos podemos arbitrar con fotos esto es una foto está bien pero el jugador hay foto y fotos sí 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 cachai pero bueno ok el corazón también es foto pero no este un leve toque en el pie de apoyo al jugador tú sabes que un jugador va corriendo a un toque a un toque lo desestabiliza y puede ser considerado penal y para mí es penal esta situación de bueno ahí estuvo bien el VAR el VAR vino primero José Cabero y estuvo bien el VAR en ratificar este este cobro ah claro porque José lo cobra si vos Cabero lo cobra y para el VAR no le parece porque también estaba contigo porque pensó que estaba exagerando el jugador pero José está viendo lo mismo que había sancionado la torta de Curicó dice grande José Cabero árbitro muy querido en Curicó y Felipe Hernández dice Marce déjate de cuestionar al profe Julio píntelo profe no acá no hay amarillas compadre que la tarjeta profe voy a tener que traerla oye ya esta es penal entonces para para Julito Díaz ¿qué más tenemos Julio? bueno también no solamente los árbitros estuvieron estuvo poco acertado en algunas situaciones sino estuvieron bien acertados en otras podemos ver el partido de O'Higgins Unión Española no era fácil no era fácil no era fácil en una jugada de Juego Urusco Grave el jugador Tomás sobre el jugador Arancilla de O'Higgins que Manuel Vergara ve de muy buena forma un pisotón de gravedad una una imagen fuerte que es lo que nos dice la regla para poder expulsar al jugador podemos ver también la jugada la jugada de Castro que en esta jugada mira mira como está también lo que te decía José Tomás mira que los árbitros quedan tapados y no pueden ver exactamente pero si Manuel esas cosas de repente que uno tenemos de fútbol le muestra la amarilla tenemos un bar de buena forma que le hace revertir esta situación que una roja directa y bien por el arbitraje de Manuel que estuvo bastante bueno este fin de semana y hay que destacarle que el partido hasta la de Tomás Galdámez no era no era un partido friccionado o muy fuerte o muy polémico entonces tuvo que tomar la decisión se le podía ir el partido y terminó conduciéndolo de buena forma lo bueno que esa tarjeta roja fue rápida la de Tomás Galdámez porque otro árbitro empieza a verlo empieza a ver al jugador y se demora mucho y ahí empiezan los canatos entre jugador esta fue rapidísimo y ya igual Tomás Galdámez sabía lo que había hecho Manuel Vergara subió este año a primera división lo que pasa con la mayoría de los árbitros que a mí me parece errado que es lo que pasa mucho con los asistentes que bueno te pasó a ti que no cobran lo más grave porque el VAR al final te va a ratificar si era o no ¿cachai? aquí es lo que voy en este caso la mayoría de los árbitros que hace pone amarilla y si era para roja bueno el VAR me va a llamar pero se termina perdiendo mucho tiempo de fútbol entonces acá Manuel Vergara pum roja listo chao hay otras jugadas donde se espera mucho por ejemplo el otro día que hablábamos ese penal de O'Higgins con Guachipato que ante la duda ¿por qué te demoras tanto en ir al VAR? anda al VAR al tiro en vez de aguantarte tres minutos perdón ahí tenemos que corregir la ¿cómo se llama? la semántica tenemos que corregir la semántica porque no es anda al VAR el árbitro no va no es como que la voy a ir a ver ya bueno el VAR en este caso tiene que llamarlo al tiro y eso es lo que también se están demorando mucho eso es cierto en la demora el árbitro igual puede insistir en ir a verla oye te estáis demorando mucho están reclamando mucho aquí muéstrame ¿qué tienes? mucha tarde que tenga las mejores jugadas porque si yo estoy como árbitro pidiendo algo que ya hemos pasado cuatro minutos porque en esto no se puede demorar más de cuatro minutos no es una locura está en los libros no te pueden demorar más de cuatro minutos así que es más en otros partidos Julio perdón cuando es súper alevosa no esperan ni siquiera que termine la jugada hay muchas veces que el árbitro termina y se va al tiro al VAR sin esperar que la jugada termine por sí sola porque ya el VAR es rápido y la tiene lista exacto mira estas jugadas de rojas de expulsiones son las más rápidas que sacan las jugadas más difíciles son las de fuera de juego que tienes que hacer la línea eso se demora claro se demora un poco más porque igual tienes que hacerlo manual pero estas jugadas de rojas pisotones estos codazos las sacan muy rápido porque ya tienen la imagen una buena imagen las más difíciles son las de fuera de juego 100% ¿tienes alguna otra jugada? bueno la jugada de Universidad de Chile o Antofagasta con la Universidad de Chile el jugador de Antofagasta que llega tarde al balón se tira Lucas Sosa en un juego lo llama al bar que tenía la imagen preparada no alcanzó a demorarse creo que se demoró 25 segundos llegó ahí podemos ver el impacto del jugador Sosa y cambió la tarjeta por amarilla por roja a ti tiene que ser un poquito más perdona flaco tiene que ser un poquito más elocuente hay 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 árbitros que empiezan como abajo no esta no y esta sí no tiene que ser no esta no es para este jugador y esta va a ser roja tiene que ser más más elocuente hay algunos árbitros que como que les da miedo como que para que no se le vayan encima para que no se le vayan encima te equivocaste pero si no es una equivocación si tú de un de 10 metros no vas a poder ver el punto bien de contar Julio quería preguntarte a ti te pareció amarilla alguna de de espinosa posterior una que le pudo significar la segunda quizá no es revisable por roja no es revisable por roja pero a ti te pareció alguna nosotros arbitralmente siempre decíamos que la segunda amarilla tenía que ser mucho más fuerte que la primera amarilla si tú vamos a estarte a un jugador por reclamar la segunda amarilla tenía que ser por una estuleta más o menos de esas que se van arrastrando y él se la ganó bien y expulsado lo que sí pudo haber sentido Rodrigo que no no fue no fue tomándose eso no fue tomándose de las faltas porque a veces muchas faltas muchas faltas también lo puede amonestar por faltas reiteradas que están las reglas pero como eran faltas como sin muy livianas sin peso esas amarillas no se gastan no se gastan muy fácilmente preguntan acá Julio por la expulsión por la roja directa de Gustavo Quinteros bueno volvemos un poco a lo antes volvemos un poco a lo antes ya lo habíamos hablado de esto la semana pasada pero para recordarle a los amigos en el informe de Fernando Béjar dice que es por ver la transmisión del partido una cosa así no sé qué es lo que dice exactamente creo que lo tenemos señor director si tiene los incidentes que le mandé hoy día por whatsapp señor director a ver si los tiene por ahí se me había olvidado pero claro da a entender que estaba viendo el partido pero que es lo que me pasa a mí tú decías ser un poco más ay no sé el concepto que utilizaste recién para explicar la jugada un poco más el árbitro bueno aquí es lo que voy va y echa a Gustavo Quintero sin entender el por qué lo echa eso es lo que a mí me falta también en el mundo del arbitraje explicar brevemente que sea pero algo voy nuevamente voy nuevamente a la situación del trabajo en equipo esto es una jugada fuerte es una jugada que puede cambiar el marcador puede cambiar el rumbo del partido por eso también los cuartos árbitros ayuden un poco el señor puede ser muy pesado pero relájate un poco una jugada que va a traer va a traer bola entre comillas porque va va a tener tiempo tiempo de demora va a tener al árbitro viniendo una RRA va a tener un equipo grande que va a alegar una situación tranquilo tranquilo evaluamos nosotros y después ve la jugada no te pareció bueno oye Fernando sabes que este señor me dijo todo lo que se le ocurrió listo roja este otro señor así pero si vamos a lo fue cansando lo fue cansando desde el primer minuto también o sea cuando empecé a pedir amarilla desde el minuto 3 entonces no podríamos estar arbitrando es que eso no podríamos estar arbitrando pero no podríamos porque te juro y mira en los estadios mira flaco yo voy a decir mi mi partido yo estuve en clásicos de 80 hasta que el estadio nacional se cambió a 60 60 mil 45 mil personas yo estuve en partidos de 80 mil personas 18 mil llenos en Antofagasta también te dolió un poco la guata de echar un técnico pero también teníamos que tener la suficiente paciencia de decir hey si cuando a qué hora y en qué momento pero no no estamos si el técnico tiene que ser expulsado porque hizo todos los ademanes posibles por favor hay que hacerlo pero también tenemos que hacer el momento justo también hay una imagen que se ve que Fernando grita mucho al cuarto árbitro como diciendo espérate me están hablando por todos lados porque tenía el cuarto tenía lo del VAR lo que pasa adentro también tenemos que claro tenemos que calmémonos un poquito veamos la situación evaluemos fiscalicemos y agar claro lo de Quintero lo de Quintero primero es llamativo uno porque no expulsa a Béjar expulsa al cuarto árbitro no es Béjar el que lo expulsa el cuarto árbitro le debe decir mira este señor me está reclamando todas las acciones yo ahí creo que también claro pero bueno lo que dice por lo menos el informe es expulsado al DT de Colo Colo señor Gustavo Quintero por utilizar equipos electrónicos para reclamar cobros referibles volvemos al tema la semana pasada tú nos dijiste se pueden ocupar computadores tablets todos se pueden ocupar lo leíste ese día no se puede ocupar para ver partidos si se pueden ocupar estos para el gps para la cámara no sé qué la zona de movimiento para ir monitoreando para ir monitoreando la pisa y mira exacto también aquí saqué el último párrafo y dice serán expulsados que hay un miembro del cuerpo técnico que usen equipos no autorizados o se comporten de manera inapropiada con estos equipos producto del uso de equipos electrónicos o de comunicación ahí estamos o sea si no lo estás haciendo para el bienestar del jugador no podés estar viendo el partido si es re fácil así reclamar reclámalo lo que es para ti y lo que en contra no lo reclamáis exacto ¿me entiendes? exacto y bueno ahí está lo del utilero de Colo Colo lo de Leonardo Gil que fue a encarar a Larveno Camarines claro después de ahí ya sumó problemas y yo encuentro ahí del equipo de Colo Colo muy poco respeto por la autoridad el otro día se supone que Echeverría se va por decirle que eran muy malos supuestamente yo el informe no lo leí el informe de ese partido como para aquí porque lo expulsaron pero igualmente pueden llamar a estos jugadores Julio a tribunal por más que el partido ya haya terminado Leonardo Gil a los que están en el informe los van a llamar sí o sí pero ¿qué le van a decir? ¿qué le van a decir? ¿usted dijo esto? ¿usted dijo esto? ¿usted por qué hizo esto? ¿por qué? ¿le pueden dar una fecha? claro si eso es comprensible ¿cómo se llama? ¿y esto de los camarines de los árbitros que se perdió ¿los dejan con candado siempre Julio? ¿siempre les dejan con candado al camarín? que yo sepa ese camarín siempre está con una persona ahí cuidando puede cerrar con candado pero siempre hay una persona ahí cuidando el camarín de los árbitros oye tengo lo que dijo Rodrigo Echeverría lo que sale en el informe ¿lo puedo decir? ¿tengo autorización? ya es que hay palabrotas es más lento que el bar léelo hay palabrotas amigo Marcelo yo no sé si estoy autorizado por eso pido tu amarilla amarilla si son más de las 11.38 podemos prepárenle a Roja entonces me va a tener que echar después de esta número 20 señor Rodrigo Echeverría por utilizar lenguaje ofensivo y grosero hacia el equipo arbitral al sancionar una falta a favor de su equipo se me acerque y grita abro comillas insisto esto supuestamente lo dijo Rodrigo Echeverría dijo son una locura son muy malos los conches su madre cierre comillas al minuto 23 está en la regla y grosero si, si, si ni en el morandés ni en el morandés me parece que es ok está un poquito sacado quizás en los conches no, yo no lo escuché o sea yo viendo el partido ni siquiera Marcelo Díaz que está al borde de la cancha lo escuchó pero ok ya dale se lo damos pero me parece Julio que hay sensibilidad en el mundo arbitral no sé los veo un poquito más sensibles yo sé por ejemplo que la instrucción actual de Jorge Osorio es que no reclame más los bancos porque se está haciendo lateros para las transmisiones todo escuchar a los bancos reclamar y si ok te lo doy pero me parece que hay expulsiones súper fáciles con reclamos que antes no se daban o sea a ti cuántas cosas te deben haber dicho y no echaron nunca o no una vez me junté con Jorge San Pablo y tomando un café y me dijo que me pidió disculpas a todo lo que me había dicho entonces el fútbol el fútbol le dije yo si usted lo vive lo vive igual que yo yo todos los días me pongo a ver fútbol aquí en la casa usted hace lo mismo así que va aquí va aquí pero si molesta más de la cuenta o sea si molesta más de la cuenta lo voy a tener que sacar nunca se movía mucho yo creo que eso molesta para todos lados se movía bueno sigue haciendo San Paoli nunca saqué a Jorge San Paoli y él me decía no flaco tú tenías las orejas pero se me andan conmigo así que no pero pero hoy día están más sensibles me parece hoy día se están sí es que mira hay jugadores jugadores hay jugadores vemos jugadores tranquilos vemos jugadores que protestan por todo que vamos a ver en la décima fecha Leonardo Gil si grita y grita igual si lo sancionan ahora bueno tenés que calmarte así tenés que calmarte un poco yo sé que es una jugada que lamentablemente no pudieron empatar o cualquier cosa pero pucha el el fútbol lamentablemente el fútbol era así y lo analizamos acá en todas canchas con todas sus polémicas junto a un ex árbitro profesional un ex árbitro fifa un grande como Julio Díaz agradecerte Julito nuevamente nos volvemos a encontrar la próxima semana esperemos que con menos polémica esperemos ojalá el próximo lunes no haya mucho ah bueno no va a haber nada porque hay votaciones así que uy sí verdad verdad bueno vamos a la jugada hay el fin de semana dos partidazos que incluyen a chilenos Boca River con Pablo Díaz y el Inter y el Inter matando hace un par de años y quizás reaparece Carlitos Palacios con César Pinares ahí así que capaz vamos a estar atentos a eso vamos a pelear igual que Dávila y Baeza Julito Díaz un gran abrazo un abrazo un abrazo un abrazo mucho vale un abrazo Julio nos vemos ahí estaba la opinión de un experimentado un hombre que hasta hace dos meses atrás era árbitro profesional que estaba al borde de la cancha siempre como árbitro asistente Julio Díaz comentándonos todas las polémicas de lo que fue esta fecha 7 y lo va a estar haciendo durante todas las fechas de este campeonato en el único programa que tiene un árbitro ex FIFA incluso comentando así que sorry sorry por la calidad por lo mismo le vamos a exigir a usted si es nuevo bajar a suscribirse y apretar la campanita al lado para que te recuerde que el miércoles 22.30 vamos a estar en vivo y en directo y también a ponerle me gusta muchachos